Hola que tal, si es bienvenido a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a tunear el Italy GTB Como lo viste en la miniatura, este bonito coche inspirado en un Ferrari, bueno ya sabes como quien dice inspirado, como quien dice copiado Y lo vamos a tunear, vamos a ver que tal nos puede quedar, es un coche que a mi me gusta un montón Y creo que se le pueden hacer unas cosas chidas, primero que nada pues vamos a comprarlo La verdad no se donde esta, a ver, Italy GTO Es que es el GTB o el GTB, es el GTB no, yo me acuerdo que es el GTB, ah si mira es el GTB Este bonito coche, ahora vale, wow, cambió un montonazo, oye Tengo ganas, tengo ganas de verlo, en que color será bueno Negro, blanco, es que no tengo ni negro ni blanco, así que comprar de serie, lo vamos a mandar justamente aquí Y vamos a esperar a que nos llegue, bueno, acaba de llegar el Italy GTB, supongo que está aquí, mira Si está aquí, aquí está, de por si ya me gusta como se ve, me gusta mucho la estética que tiene este coche A ver, espérate, si es un coche muy muy bonito y no se, tengo mucha curiosidad por ver como es que puede quedar este Te digo que ahorita están en 70% de descuento aquí en el taller de Venice Y vamos a llevarlo, a ver que onda Italy GTB, wow, se ve súper bonito Mejora de Venice, se la vamos a comprar que cuesta 150 mil Y aplicar mejora Ahí está, quien sabe que cambió Nada más cierto, si cambió aquí, luego el splinter, esto de abajo, aquí Si cambió, eh, como que lo hizo ver más ancho y creo que inclusive los escapes también nos cambió Pero bueno, vamos primero pues con las cosas mecánicas y finalmente con las cosas estéticas Motor, ajustes de motor, nivel 4, ahí está Transmisión, le vamos a poner la transmisión al máximo, perdón Y turbo igual al máximo, ahí está Y ahora sí, yo creo que ya podemos pasar con las cosas estéticas Me gusta como suena, cuando le metes una mejora ahí del motor, del turbo, acelera y se ve bonito Para choques, a ver, vamos a ver, para choques frontal Ya que es donde empieza a tener un montón de combinaciones, un montón de personalización Me gusta su frente, me gusta un montón A ver, frontal, sin difusor, difusor de arco extendido De serie con arco extendido Con rejillas, con rejilla MK2 Tuneado, tuneado MK2 De turismo, turismo MK2 Callejero, callejero MK2 Profesional, profesional MK2 Carreras, carreras MK2 Extremo, extremo MK2 Y son esos, este No sé, no sé como que me gustó muchísimo esta parte La parrilla que tiene así como esa rejilla de metal Y me gusta mucho Cuatro para choques, contando el de serie Turismo principal Turismo secundario Y turismo de carbono De hecho me gusta más el principal ¿Por qué? Yo no sé, pero me gusta Sí, me gusta más el principal Ahí está Escape A ver, cinco escapes En trapezoides Titanio de cuadros Titanio invertidos Y titanio cuádruple Dale, vamos a poner este titanio de cuadros ¿Por qué? No sé Honestamente no sé Guardabarros Y trae el de serie Con trasero de serie Ah, ya, 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 ya Le puedes cambiar los de enfrente Y los de atrás Oh, ya, 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 ya Sí, 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 sí Aquí No me había dado cuenta No había entendido Pero aquí Estos primeros cuatro Son para los guardabarros de enfrente Mira Aquí cambia De aquí hacia arriba Cambian los guardabarros de enfrente Y de aquí hacia abajo Cambian los guardabarros de atrás Y A ver Le metemos este Me gusta este de trasero Extendido Creo que es el que más va a juego Ahí está Capó Vamos a ver el capó Accesorios para el capó Ah, mira Primero vamos a ver lo del capó En sí, en sí El capó Me gustó este Con la línea cromada ahí Y me gustó Este también Elevada de carbono Vamos a meter esta Elevada de carbono Accesorios Y puedes meter Tres accesorios Vamos a verlos Capó cromados Vestillos en el capó En ángulo Y rectos Me gusta este Capó cromados Luzel Le vamos a poner Teneón Obviamente A ver Vamos a ver el techo Que se le puede hacer Es que Aquí va siguiendo esta línea Cosa que me gusta Con franja de carbono Le vamos a poner esta Y ahorita si no Pues la cambiamos Faldones Bajo de carbono Y GT de carbono Le vamos a poner estos De bajo de carbono Alerón Alerón Yo creo que aquí las cosas Se pueden poner muy interesantes Alerón tuneado Alerón integral Personalizado Pronunciado Exótico Integrado Personalizado Secundario Afiliado Personalizado Secundario Integrado Personalizado De carbono De carbono De carbono Hombro GT Principal Hombro GT Secundario GT de carbono De carbono Type 2 Asalto Al asfalto BGW Extremo Mira le vamos a poner Este Integrado Personalizado Secundario Si ahí está A ver vamos a ver Ya la cubierta No Que te parece Raya de carreras Chapelle Cripshore Que nombre tan raro Redwood de carreras Rayas tricolor White Tinkle Debris Amigas Kytom Breaking A ver le vamos a meter Estas rayas tricolor La pintura A ver color principal Es que sabes Lo que no me gusta De esta como etiqueta Es que esto brilla Demasiado Bueno para mi Es algo como que No me gusta Un acarado A ver A ver vamos a ponerle Este Techo Supongo que es aquí Donde Vórtices de carbono En trío Ah mira También le puedes meter Todas estas cosas Afelpado Me gusta más Le puedes meter El cuadro Mira le vamos a poner Este Nada más por la gracia Puertas Ah mira También las puertas Las puertas de aluminio Vamos a poner Este color secundario Asientos Mira le puedes cambiar Los asientos Le vamos a poner Esos rojos Jaul anti vuelco Le puedes meter Jaula Esta Mejor Jaula Así nomás Como se llama A ver le vamos a intentar Poner así un gris Oscuro Yo creo que Es este el que más Como que se le asemeja Ahí está Y fíjate que también Estaba viendo Que los escapes No me terminan De gustar Y es que Las luces Son redondas Cosa que yo Honestamente No le había prestado Mucha atención Y como que hay Cuadrado Como que desatina Un poco Entonces Van a ser estos Que son cuatro Redondos Y las dos luces Que también son redondas Pues ya se ven Hay como un montón De tubos Y pues por eso Mejor le ponemos Ese Ya nada más Nos faltaría El tema de las ruedas A la medida De venis A ver Luego tienen Unas bonitas Aquí no me gustan Para nada Las que trae Y fíjate Que me gustaron Un montón Si 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 Es que si Me gustan Estas Si 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 O sea Se ven súper Diferentes Y me gusta Ahí Ya sabes Que le ponen Un como serigrafiado Encima Que lo hace ver Muy muy bonito Al coche El color de las ruedas Está en aleación Mira Son las puntas Y el centro Cambia el tono Podría ser Un azul Un blanco Un amarillo En amarillo Fíjate que Le queda bien De hecho Me gusta Como le queda Le vamos a poner Este en amarillo Con los detalles En amarillo Y le queda Súper bonito Al coche Diseño de neumático A ver Vamos Oh mira Aquí trae un montón Líneas blancas Clásica Esa no Muy 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 gruesa En líneas rojas Estaría bien Pero Y Atomic Yo creo que van a ser Estas Líneas blancas Pero Las líneas blancas Delgadas Y pues ya Ya estaría Mejores de neumático Le metemos el antibalas Porque el antibalas Si me gusta meterle A los neumáticos antibalas Me gusta Me encanta Como es que Al final de cuentas Ha quedado el coche No sabes que Así me encanta Como es que queda Es que mira Se ve súper bonito El coche O sea Está siendo de noche Está muy Muy bonito Y yo no sé Porque a veces Mi internet Se le ocurre Expulsar a todos Pero por mí Está bien En cada video De tunear un coche Siempre digo Que es de los coches Más bonitos Pero es que de verdad Tiene un diseño Espectacular Este vehículo De atrás La parte placera Las luces Me recuerda muchísimo A McLaren Pero no No es un McLaren Es precioso Este coche Es muy Muy bonito Este coche A mí me ha encantado Estuvo bien Que hicimos la corrección De aquí atrás De los escapes Porque se iba a ver Medio extraño Con escapes cuadrados Las llantas En sí El color es negro Nada más Que tiene un acarado Creo que en grafito No me acuerdo Honestamente Aquí la parrilla Digo el cofre Me gusta Porque tiene La mitad En fibra de carbono El contorno blanco Y una línea Amarilla Ah pues si es un Progen Entonces si es un McLaren Ya saben Que la línea Progen Aquí en GTA Es la línea McLaren En la vida real Wow O sea O sea Wow Y todo el video Me puedo pasar Haciendo aquí Una audición Para un papel De ser un perro En alguna película Pero No lo vamos a hacer Obviamente No sé A mí me encanta A mí me gusta Como es que al final De cuentas Se ha quedado Tú dime Acabo con los comentarios Que le hubieras puesto Que le hubieras quitado En pantalla Te voy a dejar Una lista de reproducción Con tonelos de más coches Que quedan igual De épicos Que este Le pica Si puedes ver Un montón de vehículos Que ya he tonelado También te voy a dejar El botón de suscribir Por si quieres hacerlo Espero te haya gustado Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Adiós